Diputado Penchina, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Tal vez este sea un tema en el que hemos subido todos los partidos políticos en mucho o en parte con el mismo objetivo de apoyar el punto de acuerdo, pero me parece que hoy siendo uno de los debates más importantes que están en el contexto nacional, es necesario precisar algunas cuestiones porque creo que nos perdemos en un debate de una sola empresa cuando este es un problema de carácter nacional que tiene que ver con la falta de la política pública adecuada con visión de largo plazo para un sector en el que todas las empresas aeronáuticas están en riesgo. Hoy le toca a Mexicana, mañana le tocará a otras si no rectificamos el rumbo. Y miren, lo traigo a colación porque me parece que hay algo que es muy importante. Hay una terrible casualidad en estos días en donde Mexicana anuncia su quiebra, que tendrá que seguir su curso legal en el concurso mercantil que está en curso, que tendrá que ser vigilado para que no haya defraudación a los acreedores y tantas y tantas cosas que se dicen entre empresas en donde es evidente que lo que hay es un negocio en disputa. No, no nos confundamos. Qué casualidad, y eso lo dijimos en la comparecencia de Molinar Artacitas, que cuando en unos días quiebra Mexicana, en esos mismos días, México obtiene la degradación de su calificación de seguridad aeroportuaria. Del 1 pasamos al 2. En el 1 estábamos con países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por solo señalar algunos. Pasamos a un enroso segundo lugar con respeto a otros países, como Gambia, Costa de Marfil y aeropuertos que no cuentan con su seguridad adecuada. ¿Qué representa esto en México? En México hay dos líneas aeroportuarias que tienen bandera mexicana. En el momento en que se degrada la calificación de 1 a 2, una de las sanciones que obtiene nuestro país, un trofeo más para Juan Molinar Artacitas, es que las rutas concesionadas a Mexicana, en este caso, no van a poder ser reconcesionadas a otra línea aérea mexicana. Van a pasar a ser concesionadas, en el caso de que Mexicana suspenda por completo operaciones, a líneas de bandera extranjera. Entonces, aquel dicho de que nadie sabe para quién trabaja, pues aquí hay que venir a decir para quién se trabaja. Yo no le voy a entrar al tema de Mexicana. El tema de Mexicana, lo único que diría como un hombre con una responsabilidad pública, es que vigilemos de fondo que el concurso mercantil se lleve conforme a la ley y que no haya un fraude de acreedores. Yo no estoy aquí para sancionar ni para calificar a empresas que están bajo un procedimiento legal. Pero lo que sí es nuestra obligación es señalar que hace más de 20 años, en este país, no tenemos política aeroportuaria y que por eso están quebrando las líneas, porque no se ha visto como un negocio de visión de largo plazo. ¿Dónde está el aeropuerto alterno a la Ciudad de México? Cuando lo único que hicimos fue construir una terminal, por cierto, el doble de cara que lo que se programó, pero no aumentaron las pistas. Y llevamos dos sexenios enteros, o tres, para no partidizarlo, en el que no hemos tomado la decisión de un aeropuerto que le brinde seguridad y que tiene que ver también con la viabilidad de las líneas comerciales en nuestro país. ¿Dónde está la política aeroportuaria que haya impulsado una idea que hoy hay que celebrar del sindicato de ASA, de Mexicana, en donde los sindicatos hay que dejarlos de ver como carga laboral, hay que verlos con la visión de que la cuota social de un sindicato pueda participar de una empresa en un mundo competitivo, en donde nada más lo pongo en contexto también, en los últimos seis años han quebrado más de 50 aerolíneas en el mundo. ¿Dónde está la política aeroportuaria? En donde, siendo Comunicaciones y Transportes, la Secretaría que se lleva la medalla de oro sistemáticamente en su ejercer recursos, no tiene para destinar esa lanita que guardan y que no saben ejercer para contratar 40 supervisores aéreos que hubieran evitado la degradación aeroportuaria de nuestro país y no estaríamos en este conflicto. Ese es el tema del problema de Mexicana. Mexicana nos estalla en la cara a todos para denostar una vez más que no hay una política aeroportuaria que podría ser uno de los puntales del desarrollo nacional. ¿Qué va a pasar con Mexicana? Pues nosotros deseamos que no se pierda una bandera que ante la degradación por la ineptitud de comunicaciones y transportes va a acabar dándole las rutas a líneas extranjeras. Deseamos que un nombre de una línea comercial que está en la historia aeroportuaria de México tenga una viabilidad no sólo para salvar 9 mil empleos, sino para ampliar las rutas y, por lo tanto, la oferta de vuelos, que es lo que sí debemos de tutelar a mejores tarifas. Si Mexicana hizo bien o hizo mal, que lo juzgue el concurso mercantil. Revisémoslo. Revisémoslo a fondo. No volvamos al debate de policías buenos y policías malos. Vamos a un debate de la política aeroportuaria donde podamos adoptar las medidas que debemos de adoptar y en donde el desarrollo aeroportuario del país sea el adecuado. La ley ahí está, que se decida y que se decida conforme a derecho, pero que de una vez y por todas podamos establecer una política aeroportuaria en donde, por cierto, el secretario de Comunicaciones nos vino a jurar y perjurar que no había subejercicios en su secretaría y al otro día la Secretaría de Hacienda dijo que sí hay muchos subejercicios y no pudo disponer de recursos para evitar la degradación aeroportuaria al mismo tiempo, casualmente, que quiebra una empresa. Hoy el debate de las aerolíneas es una variable que está poniendo en juego la viabilidad de la industria nacional, está dejando a 70 mil boletos que Mexicana tiene emitidos, 70 mil boletos que Mexicana tiene emitidos, de gente que por una u otra razón tenía un vuelo en Mexicana ante la posibilidad de suspender operaciones y no vemos claro cuál es el papel de la autoridad en un tema que por ley está obligado a entrarle. Porque yo les recuerdo, amigas y amigos, que justamente las rutas son un servicio público y que son concesionadas para su explotación. Por eso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, creo que este debe de ser un debate en donde veamos más allá la problemática de una empresa que sí vigilemos, que no haga nada indebido y fuera de la ley, pero en donde está en juego la política aeroportuaria de malas decisiones que se han venido tomando. Por su atención, muchas gracias. Sebastián Lerdoet.